Miren nada más, que chulada compas 2019, 1500, high country Motorzazo de 6.2 litros, 420 caballos de fuerza Miren nada más, que chulada compas Este troconón, trae un lift kit de la marca McGatis Lift kit, y miren nada más esos rines masivos Ya estaremos ahorita investigando la medida de los rines y de las llantas Pero que troconón tan chingón compas La mera neta que si Miren nada más, que belleza compas ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto vale Nusa compas? Bueno pues, vamos a descubrirlo ¡Pura vida viejonas! Miren nada más, que belleza compas ¡Wow! Está palpitando el corazón compas Miren nada más, que toronón Que chulada de camioneta Es una bestia Miren nada más, cuánto salen los rines y las llantas de la carrocería Chequense nada más el dato compas Echese un taquito de ojo Hay para todos los que les gustan las trocas Todo terreno, off-road, 4x4 Ya sea que vivan fuera de la carretera y quieran su troquita todo terreno O si simplemente quieren una princesa para manejar en el highway E irse al mall Ahí miren sus letras promocionando su motor de 6.2 litros EcoTech Sus pachas de High Country Aquí miren con su montañita Logotipo de High Country Una chulada compas La neta que esta troca Ojalá se alcance a apreciar en el video Pero está masiva Grandotota compas Miren nada más, que chulada Es una belleza ¿Cómo ven? ¿Levantamos la High Country así? ¿Creen que se mire bien? Ahí espero sus opiniones en los comentarios Como pueden ver, viene equipada Con sus cámaras laterales Su sensor del blind spot No me acuerdo como se le llama todavía a este botoncito Pero total se presiona Y se deslaquea sin que saque uno las llaves de la bolsa Oye miren, en esta puedo ver que tiene en frente y atrás La mía solamente trae En lo que viene siendo la chapa del frente En la de atrás no Y miren, también viene equipada con los mismos estribos Que la mía, los estribos eléctricos Tengo curiosidad por saber De que medida son estos reyes Oh, y son los American Force Orales, para los que no saben American Force Es una de las marcas más caras Producen los rines Forge Forge Los rines forjados Las llantas son las Terrain Attack Quiero ver que medida 37 por 13 50 R26 Wow Con razones tan masivos amigos Miren nada más el labio de estos rines Wow No pues si que esta Tremenda Esta troconona Los rines ni se diga Grandisimos Creo en el video no se va a alcanzar a apreciar Pero si estan super grandes Como pueden ver miren Estan raspados los rines Y tambien no se si alcance a apreciar en el video Pero ya ocupan una policiada Porque si se miran como opacos un poco y asi Pero con una buena pulida Quedan como nuevos otra vez Bueno, excepto por los tallones Esto mancho negro yo creo si se le quita Pero esto raspón pues ya con la pulida Ya no sale Pero si quedan bien brillosos Como nuevos otra vez Bueno miren Pues parte del Del equipo que trae McGatty's Yo creo esta levantada Como de unas 9 A 12 pulgadas Ahí como podemos ver Pues le cambiaron Lo que viene siendo el spindle Amortiguadores De la marca McGatty's Y que mas Pues las esas crucetas Acá los puentes De acá de enfrente Y el de allá atras Del 4x4 Esa es la marca miren McGatty's Una chulada compas También trae diferente Lo que viene siendo El bumper frontal Miren este es de la marca Bodyguard Y aquí la pueden encontrar En el dealer de Covert Chevrolet En el norte de Austin Aquí en la Autopista 183 Le falta que le pongan Su barrita de LED Y aquí sus LED pods Y unos ganchos Rojos Se los tienen que poner Rojos compas O cromados Quizás cromados Se le miren mas chingonas A esta Porque como trae Su paquetito Cromadito Pero igual rojos También se le mirarian bien Porque es así como Una troca Off road Todo terreno Ay miren esta High country No trae sus copas En cromado Sino que vienen En color negro Al color de la carrocería Sus faritos en LED Su antenita La shorty Que le llaman Una antenita Chaparrita Vamos a darle un vistazo Al interior Trae su quema Cocos Ay miren Trae el interior Que a mi me gusta Negro Con sus acentos Cafeses Anteriormente amigos Yo quería una troca De estas Así yo que Este era el interior Que yo Que a mi me gustaba O tambien la high country Que salio en el 2014 Que era todo café Yo por mucho tiempo Queria una troca De estas compas Pero pues la neta Estaba dificil Para mi No era mi tiempo Tenia otros compromisos Pero ahorita Gracias a Dios Ya fue mi tiempo Ya me pude hacer De mi high country Pero pues ya ahora Que salio el El interior azul Tambien me gusto mucho Aún no me deja De gustar este Pero ya al salir El nuevo tablero El nuevo interior Pues la verdad Es que Se me hace mas chingon El otro Este todavía Te ve bien chingon Si me sigue gustando Pero de este Y el otro Pues me voy por el otro Miren nada mas Que hermosa vista Que bonito panorama Compas Chulada De troca Por alla por el 2014 Compas Tuve una 2014 Silverado Color gris Era la version LT Y estaba levantada No estaba tan monstruosa Como esta Aquella era un Lift kit De 7 pulgadas Si estaba Altota Compas Como que era Pero traia Rines 22 635 Lift kit De full troro Era el lift kit De full troro Parece que de 7 7 pulgadas y medio Esta se me hace Que va a ser El lift kit De 9 pulgadas Pero se mira mas alta Todavia Porque son llantas 37 O no como que era Esta bien chingona Compas Osea Esta Terrisima Como les habia enseñado En el otro lado Pero no les mencione Estas son unas Barras Para mayor estabilización Ya cuando levantan Su troca mucho Es bueno ponerle Esas barras Para Que tengan mejor estabilidad Su ventana recorrediza Este camioneta Solamente trae una camara Su estampado De high country En la caja Miren ahi si ya esta Media fea Esta Troca de aqui De la caja Miren Que lastima Compas Siren Esta bien maltratada Bueno Bien o Bueno ya Cada quien Como si quiere decir Que Digamos que esto Ya es como la opinión De cada quien Si quieren llamarle Que esta un poquito maltratada O bien maltratada Y miren compas Algo que voy notando aqui Estas manchas Como en blanco Que pareciera Como si fuera Como crema O algo asi Esto causa Esto es causado Por el wax Por una pulida Esta troca la pulieron Y fue alguien Que no tenia experiencia Porque no le protegieron Lo que viene siendo Este plastico O no tuvieron cuidado Al aplicar el wax Se les paso hasta por aca Bueno yo digo que wax Igual puede ser el compound El que se usa Para sacarle las rayas Y eso Y pues si miren Si se mira Que esta bien brillosita Miren No esta como espejo Pero si se mira Se mira brillosita Compas Miren algo aqui Que le hicieron Estas luces Que las ahumaron Creo que si hicieron Buen trabajo Si se miran ahumaditas Bonito El cortecito aqui asi Les quedo bonito Y ahi podemos ver Que tambien ya le pusieron LED Para la reversa Y pues miren Algo tipico De la Chevrolet A partir del 2014 Que pues viene Aqui con sus escalones Para facilitar el acceso Lo cual vienen Super comodisimos En esta camioneta Necesarios En esta camioneta Tan alta Para facilitar el acceso A la caja Sus pipas O pipas Doble salida de escape Originalmente eran cromadas Ahora ya estan Como ahumadas No con pintura Sino con el No se si se le llama Vapor o humo De los mofles No se como se le llame A todos los humos Que salen ahi Del Del mofle Pues como que no los han lavado No los han mantenido Asi que se han ido Deteriorando O ensuciando Manchando Con el paso del tiempo Miren tambien trae por aqui Sus detallitos Como que Pues Pasar una troca Tan lujosa Siento como que si la maltrataron Si fuera pues una camioneta Version de trabajo Algo asi Pues ya dice No sabes que ya tiene Sus tres añitos En la friega Es comprendible Asi Pero una troca de esto Es que es como una troca De show Una troca De dominguear Una troca Para apapachar Pues como que la verdad Si da lastima Y miren por aqui Tambien trae como unas abolladuras Son bien menores Pero Pues una troca De De esta gama Como que Hijoles Como que la quiere uno Perfecta compas Para Para lucirla Bien chingon Pero no me malinterpreten compas Como quiera Esta bien chingona La troca La mera neta Que si Yo solamente les hago mención De los detallitos Que miro por aqui Por alla Ya le dimos la vuelta A la troca Ya miramos Que no tiene El precio Aqui en la ventana Pero lo vamos a estar buscando Y se los vamos a proporcionar Aqui Aqui en la pantalla Se los vamos a estar poniendo Parece que si Dice cuantas millas Tiene el papel de aqui Vamos a verificar 2019 Chevy 1500 white Allí en el color Se equivocaron Porque la troca es negra Le pusieron white Y tiene 41 mil millas Pero el precio No lo tienen Pero ahi lo vamos a estar buscando Yo me imagino Que va a costar Como unos 60 mil dolares Pero vamos a ver Vamos a ver A ver Hamaches A ver cuanto vale En USA Me gustan mucho Las luces estas Miren En LED Y a muchos de ustedes Les gusta Este corte Porque me han estado Dejando mucho En los comentarios Que les gusta Mucho mas El corte del 2019 Al 22 Clásica Mas que el corte Renovado Que les renovaron El frente Muchos de ustedes Me han estado comentando Ahi en los comentarios Que les gusta mas esta Pues aqui la tienen Miren Para ustedes Especialmente Para que deleiten La pupila Quiero mandar un saludazo Para Gonzalo Y Carolina García Un saludazo Muy especial Y tambien Quiero agradecerles Muchisimas gracias Por siempre apoyarnos Aqui en el canal Gracias Gracias